En esta pandemia muchas personas se han encontrado con la dificultad que no pueden conectarse con sus jefes, compañeros de trabajo, con sus estudiantes o las personas que los siguen, ya sea porque no saben usar las redes sociales, porque no saben hacer un video o porque tienen temor de hablar frente a una cámara. En OVM Radio La Primera queremos ayudarte, regístrate completamente gratis en este taller online que vamos a dar para que tú puedas aprender estas técnicas y puedas conectar con tu audiencia a través de los medios digitales.